¿Qué más gente? ¿Cómo van? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar creando nuestros scripts usando Playwright y Java. En este video vamos a ver una herramienta que es bastante interesante y que nos va a facilitar la vida a la hora de crear los scripts. Esta herramienta se conoce como el CodeGen o el CodeGenerator que nos permite generar test de forma automática. ¿Y eso cómo funciona? Esta es la típica herramienta Record and Play que consiste en grabar lo que yo hago en la pantalla, genera el código de esas interacciones y posteriormente yo puedo ejecutar ese código. ¿Cómo vamos a hacer eso? Van a venir acá arriba a este icono de la hamburguesa, le van a dar clic en View, Tool Windows, perdón, otra vez, Tool Windows y van a venir a Terminal. Acá van a darle clic en esa flechita y van a seleccionar Command Prompt. ¿Listo? Y acá vamos a ejecutar el comando usando Maven. Te escribimos MVM, ESSEC, Java. Igual no se preocupen que este comando lo voy a dejar en la descripción. Entonces, menos E, menos D, ESSEC, Main, Main Class. Básicamente vamos a ejecutar un programa. com.microsoft.playwrite.clite. Ese es el comand line de Playwright. ¿Listo? Menos D, ESSEC, punto args. Igual y aquí escribimos entre comillas Code, Codegem pegado y le pasamos la URL a la cual yo quiero navegar, en la cual yo quiero grabar. ¿Listo? Entonces, pegamos la URL y le damos Enter. La primera vez que ustedes ejecutan esto, probablemente les descargue aquí algunas dependencias. Entonces, se les va a demorar un poquito más. Y ya la segunda vez es mucho más rápido. Fíjense que él abre dos cosas acá. Uno es la URL que yo especifique que abriera, que navegara. Y la otra es el código, ¿cierto? Que se ha usado hasta ahora, que él ya generó por nosotros. Donde se crea la instancia de Playwright, donde se lanza el browser, se crea el contexto, la página y después Page Navigate. En ese momento, cuando el botón está así, en rojo, es que está grabando. Si le doy clic acá, detuve la grabación. Entonces, le doy clic nuevamente. Y todo lo que haga, fíjense, cuando yo me muevo el cursor hacia la pantalla, él va sobreiluminando. Entonces, básicamente, si le doy clic allí, ese clic lo grabó. Fíjense. ¿Listo? Entonces, voy a buscar acá cualquier cosa. Buscar guitarra eléctrica, por ejemplo. ¿Listo? Y le va a dar clic acá en este botón buscar. Y después, va a seleccionar el primer resultado y simplemente le va a dar Comprar Ahora. Y podemos decir que le dé clic en Ingresar. Listo. Llegamos hasta ahí. Voy a venir acá. Y este código, este código en Java, fíjense que si yo le doy clic acá en Target, él muestra todas las librerías, o, sí, todas las librerías a las cuales, perdón, los lenguajes a los cuales yo puedo exportar este código. Entonces, en este caso, pues, está Java. ¿Listo? Entonces, lo que puedo hacer es que simplemente le puedo dar clic en este botón de Copy. Y ya puedo cerrar esto, este browser. Esto se detiene. Y voy a comentar el código que previamente habíamos creado. Voy a comentar todas las líneas. Esto lo hago con slash asterisco para abrir y para cerrar, slash asterisco. ¿Listo? Y el código que copié lo pego. Ah, pero venga, aquí copié todo. Entonces, voy a borrar los import, el public class example, el método main, porque ya lo tengo. Y listo. Ahora aquí. Organizamos un poquito esto. ¿Listo? Entonces, los errores. Tenemos que traernos estos señores. Entonces, simplemente le damos clic donde aparece en rojo. Le damos clic en import class. Y hacemos lo mismo para los otros elementos. Aquí le damos un enter. Y fíjense que acá hay una pequeña diferencia a la que habíamos hecho antes. Y es que fíjense que todo el código está dentro de un try. Con esto, básicamente, se logra un manejo automático de los recursos, ya que eso implementa acá la interfaz auto-closable. Entonces, lo que va a pasar es que al final, de que se ejecute el código, se van a llamar, se van a llamar estos métodos close. Es decir, que los recursos van a ser automáticamente liberados y nos ahorran estas dos líneas. Por eso es que se usa este try acá. Entonces, vamos a seguirlo usando al menos de esta forma. ¿Listo? Aquí creamos el browser. Se dice que headless false. Se crea un nuevo contexto. Se crea el page. Se hace el navigate. Y fíjense que todos los clics que yo hice se van grabando. Entonces, por acá se duplicó uno, porque probablemente le di dos veces clic. Entonces, aquí anda de nuevo. Agarra lo que grabó y lo comienza a modificar de acuerdo a lo que haga sentido. Esas interacciones que hacemos extra, pues, no son necesarias y vamos acomodando nuestro script. Después, fíjense que como Playwright localiza los elementos. Entonces, sí, page, todo recuerden que este es nuestro objetivo estrella. Todo entra por ahí prácticamente. Entonces, el page.getByPlaceHolder lo busca por un texto, le da clic. Ese mismo elemento lo llena. El método field, después de que yo localizo algo, el field es para ingresar texto. Tenemos otra forma de localizar acá que es por el role, donde yo le digo, el área role es un botón y denle clic en ese role options que tiene el nombre buscar. ¿Listo? Y le da clic. Lo mismo hacemos acá. Hacemos otro clic. Después nos aparece el de comprar ahora, el botoncito este. Le damos clic y finalmente le damos clic en ingresar. Entonces, él grabó todo eso por nosotros. Eso fue la parte del record. Perdón, del record. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es la parte del play? Que yo simplemente le doy aquí play a mi código y él debería simplemente ejecutar exactamente los mismos pasos que yo ejecuté hace un momento. Entonces, fíjense que él lanza el browser, navega, busca guitarra eléctrica, después selecciona la primera guitarra y llega hasta allí. Y esta herramienta, pues, si se dan cuenta, nos genera el código muy, muy fácil. Y ya después de esto, nosotros podemos comenzar a iterar sobre el código, comenzar a cambiarlo, a dejarlo un poco más bonito, a separar las responsabilidades. Les quería mostrar esta herramienta porque, si se dan cuenta, nos va a ayudar mucho a la productividad y a mejorar la velocidad, ¿cierto? en la cual escribimos los scripts. Un comando que me parece chévere es el que se llama pause, ¿listo? Entonces, imagínense que ustedes ya grabaron un script o ya tienen un script armado con ciertos pasos y ustedes quieren, a partir de un punto, ¿cierto? del flujo, comenzar a grabar nuevamente. Entonces, con ese pause, ustedes pueden detener el flujo allí y ahí se les va a abrir el code generator. Entonces, dejémoslo aquí donde él llega a ingresar. Volvamos a ejecutar el test. Me disculpa, nadie. Volvamos a ejecutar el test. Entonces, él va a ejecutar todo esto y en este punto del pause se va a detener y nos va a abrir el code generator y a partir de allí podemos ya sea o capturar elementos o grabar los siguientes pasos. Entonces, fíjense que él navega, ingresar y listo. Ahí llegó hasta ese punto. Entonces, yo puedo usarlo aquí para grabar los siguientes pasos. Le doy clic acá. Ingreso un mail. Continuar. Bueno, ahí pasó un tema de captcha. Pero fíjense que él ya agarra, ¿cierto? Que le di clic ahí, que llené esa caja de texto. También yo podría usarlo para capturar algún localizador que, digamos, se me esté complicando, ¿sí? Que diga, venga, ¿cómo captura ese localizador? Entonces, le doy clic allí y le doy clic en el localizador y fíjense que él lo va poniendo acá. Locator. Continuar. Y yo puedo simplemente ya sea darle clic acá o seleccionar y copiar el localizador. Ese localizador que se me está complicando un poco de capturar. ¿Listo? Entonces, así de sencillo es usar el CodeGen. Ofrece muchas facilidades, como se dan cuenta, que nos van a hacer la vida mucho más fácil. En la descripción les voy a dejar el comando para que ustedes solamente lo copien y lo peguen y lo puedan usar. Si te gustó este video, por favor, no olvides darle like, suscribirte al canal, activar las notificaciones, que voy a estar subiendo más contenido relacionado a esta herramienta. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!